Voy caminando Si llevarte a mi boca Lo que pa' que, lo que pa' que Lo que pa' que me gusta tu empaque Lo que pa' que me gusta tu paquete Lo que pa' que te quiero pa' comerte No pienses mal, no pienses mal Soy una niña que quiere el dolor mal No pienses mal, no pienses mal Soy una niña que quiere el dolor mal Tan suave, tan duro, tan duro Mira el volado que me muero de ganas Es lo que más me gusta los fines de semana Más y en cambio me encanta mucho De que te estés en mi boca Te meto, la lengua, me abrazo, tu vida Empiezo a subparte, termino por Me dice mami, me dice papi Me dice mami, me dice papi No pienses mal, no pienses mal Soy una niña que quiere algo normal No pienses mal, no pienses mal Soy una niña que quiere algo normal Me limpio con la lengua pa' que no se me note Y vuelvo una vez más a recordar otra vez Lo suave, lo rico ¡Abrazo! ¡Perengue, perengue! No pienses mal, no pienses mal Soy una niña que quiere algo normal No pienses mal, no pienses mal Soy una niña que quiere algo normal ¡Muchas gracias! ¡Gracias México!